Hola, buenos días. Nos encontramos aquí para la rehabilitación de un tejado de Uralit. Como podemos observar... ...los fijamientos ya están roñosos. La goma ya estará podrida y entonces hay que sellarlos. Este tejado tiene un problema de pendiente. Tiene muy poca pendiente. Y para una rehabilitación integral habría que darle un poco de pendiente, subirlo un poco de aquí... ...para que tenga más pendiente. Quitar esta Uralita... ...la estructura que lleva debajo... ...consolidarla. Hacer un entramado de... ...de madera, por ejemplo. Y luego una lámina impermeable y... ...teja. En este caso... ...quieren un mantenimiento... ...y vamos a... ...a realizarlo. Ven como se crea verdín... ...porque el agua no corre bien... ...y entonces se crea... ...mo, verdín. Todo esto vamos a limpiarlo... ...mirar bien que está todo estanco. Aquí ya se han hecho algunas reparaciones... ...pero un tejado hay que mantenerlo... ...sobre todo si es viejo. Vemos aquí... ...este se ha levantado... ...todo esto hay que... ...soldarlo, sellarlo... ...no ven... ...aquí en su día se ha sellado... ...con masía de poloreletano... ...los tornillos que aseguran a los rastreles... ...la Uralita... ...en lo que vamos a hacer en todo el tejado. El pesebrón... ...se ha cubierto de tela asfáltica... ...todo esto hay que revisarlo... ...que esté bien pegado... ...ah... ...aquí vamos a colocar nueva... ...lo que esté mal lo vamos a quitar... ...y vamos a... ...a pegarlo, miren... ...eso... ...está todo levantado... ...entonces hay que... ...arreglarlo... ...cuando viene al nordeste... ...viene para allá... ...y como tiene poca pendiente... ...se puede meter entre las juntas de los urnalitas... ...bueno... ...pues este es el trabajo que vamos a realizar... ...un mantenimiento... ...la economía no está para cambiar el tejado... ...vamos a mantenerse... ...ahí está otro roto... ...ahí está... ...ahí está...